Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker y en esta oportunidad estaba aquí preparando todo para salir al exterior y hacer algunas pruebitas de recepción del pequeño USDX aquí en un parque local que hay por supuesto tenemos el pequeño transeptor, micrófono, una soguita, cable coaxil, conexión de alimentación, batería y un pequeño dipolo que tengo para exteriores que es de 20 metros que por la hora del día es la banda que mejor va a funcionar para ver si podemos hacer algún contacto o incluso a ver si podemos hacer una buena recepción y sobre todo probar cómo se comporta el pequeñito Muy bien, vamos a ello nomás Muy bien, ya tengo todo acá empacado la verdad que lo lindo de trabajar QRP es que uno no tiene que llevar muchas cosas y el tamaño del rayecito hace que todo entre en una valijita, en una mochila pequeña, súper liviano la verdad que es muy lindo trabajar en el campo, hacer salidas afuera porque con muy poco equipamiento y sobre todo este transeptor que es tan pequeñito, acá deben haber, bueno lo más pesado es la batería pero sin la batería deben haber, no sé, dos kilos y así que bueno, esperemos que todo salga bien vamos a buscar la bicicleta y nos vamos acá encontré un lugarcito que la verdad se ve bastante bueno para probar el pequeño USDX tengo ahí algunos árboles para colgar el dipolo y la verdad que está con muy poca construcción a los alrededores, es un parque así que bueno, no vamos a tener interferencias desmontemos todos y veamos cómo es la recepción del micro o el USDX acá yo tengo colgado el centro del dipolo me queda abrir los brazos del dipolo subirlo y la verdad que esta ramita vino muy bien para poder colgar, colgar el dipolo ahora hacer un poco de fuerza, subo y ahí me quedó colgado el centro del dipolo con una rama que se está atada ahí y la otra ahí abajo la verdad que no ha quedado muy alto el dipolo, ahí tengo la bajada del coaxil pero la verdad que no me puedo quejar, a ver si le hago un poquito de fuerza ahí está, ahí quedó colgadito el centro dipolo ha quedado bajo, pero bueno, no importa muy bien, dipolo terminado de colgar ahí ya le puse la bajada del coaxil con esto lo mantengo sujetado conectado la antena al USDX tengo también el microfonito externo vamos a darle corriente y a ver qué pasa que no engancha bien éxito sardiña muy bien capoterra a ver si puedo ajustar esto esto se ve prometedor esto se ve prometedor esto se ve prometedor vamos a hacer un poco ya es un pox tango uy, que fuerte ese ok, bueno, Stefan, muchas gracias por decirlo que necesito ir ahora para ir a mi trabajo y volver a la noche muy bien ok, al corresponsal no lo escuchamos debe estar cerca pero este llegaba muy muy fuerte a ver si ponemos este acá gracias, 73, bye bye ahora vamos a hacer algunos ajustes a ver si podemos mejorar la recepción bueno amigos hoy han visto un poquito lo que ha sido el día de campo en recepción con el USDX mis locuciones son es que la verdad que funciona la recepción es bastante buena no, por supuesto no lo podemos comparar con algún equipo profesional o mucho más caro pero la verdad que funciona hemos podido escuchar estaciones de prácticamente toda Europa el parlante el altavoz satura un poquitito el externo yo creo que conviene utilizar el interno y la verdad que bueno para el precio la verdad que tiene sus deficiencias la recepción por ahí es complicado entender un poquito porque la modulación no es tan buena recordemos que es un equipo SDR y todo lo está procesando un microprocesador que es muy básico y muy lento pero la verdad que se puede se puede salir es ideal para ir al campo se entiende se escucha en las estaciones tiene buena sensibilidad pero bueno no se le puede pedir mucho más me ha divertido bastante escuchando estaciones y la verdad que vuelvo a insistir para el tamaño que tiene lo sencillo que es hace su trabajo de escuchar escuchar los radioaficionados y en las bandas en las que está hecha recordemos que hay 8 bandas acá hay 8 bandas de HF y es muy 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 práctico muy versátil bueno es muy divertido yo creo que si hay que ponerle una palabra es muy divertido para utilizar y espero que esta prueba de recepción les haya servido más adelante seguimos con algunas otras pruebitas un abrazo chau chau me escucho me escucho me escucho me escucho Encontré el signal. Quiero saber si se han quitado el correto.